Mi nombre es Janine Montero Arce de Blue Sangers Club de Arecibo. En el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes datos curiosos sobre la ciencia. ¿Sabías que el día y la noche son totalmente diferentes en el espacio? Para los astronautas que orbitan en ella, el día y la noche son totalmente diferentes para aquellos que vivimos en la Tierra. La razón de esto es que la estación espacial constantemente está girando alrededor de la Tierra. Esto implica que los astronautas disfrutan de 17 amaneceres y noches de 24 horas. Otro dato curioso también es que en el día hace demasiado calor que ni los astronautas con su ropa espacial soportan la calor en tanto tiempo, igual que las noches son demasiado frías como el invierno. ¡Guau! ¡Tremendo! Si te gustó mucho saber hoy sobre curiosidades del espacio, te invito a que entres constantemente a nuestra página web Educate en Casa de Blue Sangers Club de Puerto Rico. ¡Nos vemos!